Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Baca desde Puebla. Soy parte del equipo de redes de 2012 y actualmente me encuentro colaborando en el área de autonomía tecnológica. Yo les quiero platicar de un proceso que ha sido importante para la organización y creo para poder seguir tejiendo sueños y un horizonte compartido de la comunicación comunitaria indígena en México y en otros lados de América Latina, que es el Tequio Comunitario. Es un programa que surgió hace ya muchos años a partir de un proceso de investigación de acción participativa que ha tenido ya, tuvo unas primeras dos generaciones en México y posteriormente desde 2019 junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y muchas organizaciones aliadas hemos generado un proceso que ya va en su cuarta generación regional que van más de 100 personas comprometidas con la comunicación comunitaria indígena que se han graduado y sobre todo que se ha ido generando una red de promotoras, promotores, gestores, de medios de comunicación y de redes comunitarias también. Desde 2020 este programa además ha sido inspiración y base para las escuelas nacionales de redes comunitarias que ha impulsado la iniciativa LOGNET de APCI Rizomática en cinco países, Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Indonesia y Brasil. Y bueno, estamos siempre repensando y reimaginando las formas en las que este programa puede realmente atender las necesidades de formación de los pueblos indígenas en materia de comunicación y de conectividad y de todo lo que está relacionado con ella. Yo solo quiero aprovechar este segundito que me queda para felicitar muchísimo no solo a la organización y a sus miembros sino a toda la gente que hace posible que redes existan, que son un montón de gente, un montón de organizaciones, sobre todo un montón de sueños compartidos y sabiendo siempre caminando hacia otra comunicación que es posible y en donde las herramientas de la comunicación son eso, son unas herramientas para poder seguir construyendo y tejiendo esos sueños. ¡Les quiero mucho!